Si se 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro compañero Yamil acaba de sacar una trucha nosotros hacemos lo que es pesca deportiva pesca y devuelve ahí podemos ver que la saco con una mosca es algo que no les causa mayor daño se les puede sacar se la libera no mas ahí estamos viendo como va a ser la devolución estamos haciendo que se recupere un poquito que tome oxigeno otra vez es una trucha de unas cuantas onzas serán unas 8 onzas